¡Para todo oído en resistencia, música de mierda violenta y con pasión, una estúpida canción que a seco en la calle! Otra vez los disidentes, los mismos de siempre, los que tocamos cuando ya se va la gente, seguimos lanzando bombas contra el mercado, ya son muchos años y no nos hemos callado, empezamos desde abajo y seguimos aquí, empezamos en el garacho y nunca vamos a salir, se siente bonito, que sepan la canción, te esperamos en la fiesta y en la revolución. Música es urgente, ya ni se termine, desenroque la línea del frente, que señalan los dientes, cercanos con la gente, propuestas diferentes. Lo que hacemos es tan importante, para tomarlo en serio, que es jamás involucrado con los sueños. Detrás hay la salida, la lucha sigue viva, se pierde la batalla, si se acaba la risa, si acaba la rebelión, sin sentido de humor, si acaba la rebelión, sin sentido de humor. Música Seguimos tocando, temas que incomodan, aunque ser activista, ya no se demora, seguimos trabajando, componiendo diario, seguimos afinando, avisa del escenario. No tenemos equipo y muy poco talento, tocamos para acá, ya gris a los eventos, no asomamos la cerveza, cuando todavía no empieza, se rompen las cuerdas y siempre nos faltan piezas. Lo que hacemos es tan importante, para tomarlo en serio, que es jamás involucrado con los sueños. Detrás hay la salida, la lucha sigue viva, se pierde la batalla, si se acaba la risa, si acaba la rebelión, sin sentido de humor, si acaba la rebelión, sin sentido de humor. No tenemos emoción, nosotros le hemos malo yo, y nadie que nos tiene que hacer. Por eso no hemos avanzado, no hemos madurado, seguimos estancados, nadie nos ha contratado. Nuestro público es un malo, droga, adicto y enormal, con un problema mental y un pésimo gusto musical. ¡Oye! ¡Oye! Solo mis amigos entienden lo que digo, somos los favoritos para prueba de sonido. Todos los eventos que hacemos, nos hacemos de coraza, después de las dos, esperamos a esperar. ¡Uy, te vas mal, no vas para ronda! Cuida tu local, porque siempre lo desvabra. Lo que hacemos es tan importante, para tomarlo en serio, que es jamás involucrado con los sueños. Detrás hay la salida, la lucha sigue viva, se pierde la batalla, si se acaba la risa, si acaba la rebelión, sin sentido de humor, si acaba la rebelión, sin sentido de humor. ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.